¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué coño haces ahí abajo? ¡Suscríbete al canal! ¡Descienden enemigos sobre la zona! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos allá! ¡Estáis perdiendo terreno! ¡Vamos! ¡El enemigo desciende en la zona! ¡Un compañero vuelve al combate! ¡Buen trabajo! ¡Tu pelotón ha llegado a la zona segura! ¡Un compañero vuelve a la zona segura! ¡Grabajo! ¡Vamos! de armamento Piezas a contactar U.A.V. enemigo encima V.A.V. Revisad esto del pelotón en el mapa táctico Dadles caza V.A.V. Coloco una mina Aquí hay dinero Llega un soldado enemigo Mata confirmada Hemos localizado al resto El gas está avanzando Marcamos al resto de operadores de ese pelotón Dadles caza Todo el pelotón está en la zona segura Enemigo desciende en la zona Necesito munición de bajo calibre ¿Qué ha batido? Su franco tirador Marcamos al resto Liquidación activa Precios de las estaciones de suministros ajustados Aquí hay dinero Contrato de caza aquí Entrega de armamento aliada Preparados El resurgimiento está a punto de terminar U.A.V. U.A.V. De respuesta Enemigo lanzado Un compañero ha identificado un objetivo de alto valor Va a necesitar ayuda con esto Gas en camino 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 Tu pelotón ha llegado a la zona segura Liquidación finalizada Los precios han vuelto a la normalidad Avanzo Descienden enemigos sobre la zona Cuidado Resurgimiento finalizado No hay más segundas oportunidades Proximidad es nuestra Análisis aéreo de precisión Enemigo No hay más segundas ¡Socientes! ¡Cohencia! 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 ¡Suscríbete! Aplausos El gas se acerca Objetivos de recompensa abatidos Bravo, tu pelotón está en la zona segura Quedáis 25 Cuidado ahí fuera Llega un soldado enemigo Dislocalizado Movimiento ¡Fuego enemigo! Te pondré Vale, gracias Yo lo caigo con facilidad Desciende el enemigo sobre la zona Cuidado El gas está avanzando La zona segura está lejos Hay que ponerse en marcha Tiro una granada de humo Todo lo quedáis bien Podéis ganar ¡Cuidado, corruption! ¡A ganar! ¡Vamos a terminar! ¡Terminar! Estos cabronceses se equivocaron de enemigos. Bien hecho. Eso es por mis compañeros.